Este pueblo es Arguiñariz y allí arriba se encuentran los objetivos Esparaz y La Cubarga. Y ahora es cuando tengo que decir que esto, hasta junio de hace dos años, o mejor dicho, lo que veis al fondo era verde. La Cubarga, el monte de la derecha, ni se veía, con eso os digo todo. Bueno, sí se veía, pero solo todo estaba cubierto por el follaje. Ahora pues ya veis, el incendio lo arrasó y este es el modo más sencillo de subir a Esparaz. Otro de los clasiquísimos de la montaña de la cuenca. Y desde que el incendio arrasó todo, su vecino La Cubarga pasa a convertirse ya también en otro de esos montes de visita obligada. Y cuando esté en la cima os vais a dar cuenta de por qué. Y el paseo comienza atravesando la iglesia. Por ese arco, o puerta, o llamarlo como queráis, que nos muestra ya ahí mismo los objetivos. Bueno, no hace falta que diga que este paseo, pues, como casi todos, coser y cantar, ¿eh? Vamos, en media hora, arriba, poco más. Ahora, por la izquierda. O sea, por lo que antaño fue una senda ojonudísima. Espero que aún haya algún tramo que haya quedado medio bien después del pedazo de incendio. Y esta es la pista que va hasta el collado del Chaparral, el punto importantísimo de la sierra. Aunque yo luego no sé qué hacer. Si volveré por ella, aprovecharé esos caminos que se han abierto ahora con el incendio para regresar al pueblo. El caso es que me tira más la segunda opción, ya que lo otro me lo conozco de memoria. Y por esas pistas todavía no he caminado. El único consuelo que le queda a este tramo es que al menos es una pista de tierra. Tampoco lo voy a negar. Mientras sea de tierra, pues, es un camino cojonudo. Y más vale que pegue al Eirico. Por cierto, porque estamos en marzo, pero da igual, hace un calor insufrible. Y aquí es cuando poco a poco comienza a mostrarse la desolación. Vamos. Esto tuvo que ser un horno. Un horno. En aquellos días de junio del 2022. Lo cierto es que es como para llorar. Ya estoy casi arriba y este tramo era guapísimo. Un bosquecillo que lo cubría todo. Cojonudo. Guau, guau, qué pasote. Ya casi estoy arriba. Y aquí se queda esto. Qué pena, de verdad. Qué pena. Porque creerme que cuesta, cuesta y mucho creer que aquí, en la cubarga, no se veía nada. Lo que veis ahí es una cima en la que el arbolado lo cubría todo. Todo. Absolutamente todo. Ya estoy en el Coyadete, situado entre los dos montes. Y ahora lo primero va a ser tirar a la izquierda y subir allí. Esparaz. Desde aquí se ve muy bien. El punto geogésico. El puntazo. Y quién me iba a decir a mí que algún día yo iba a contemplar el circo de Lanzelay casi desde la cima de Esparaz. Claro, todo esto era bosque. Y ahora es cuando tengo que dar un dato importantísimo. Ahí están las dos perlas del lugar. La peña grande, o peña de oro, y la peña chiquita, o colmillo de Esparaz. Y acabo de decir peña de oro, porque ese es su verdadero nombre. Pues en su cima, allá en el medievo, estaba el castillo de oro. Bueno, estuvo el castillo de oro. Y justo detrás está la antigua aldea de Haits, ese pueblo al que hoy llamamos Salinas de Oro. ¿Y a qué se debe lo de Salinas de Oro? Pues por supuesto a las Salinas y lo de Oro, al castillo que estuvo en la peña. Bueno, esa es la aclaración. Últimos metros. Y ya estoy aquí. Esta es la cima de Esparaz. Un clasiquisísimo de la montaña de la Navarritud. Tenerlo esto, pero vamos, más que bien clarito. Y ya, desde el punto geodésico, llega pues la tremendísima vista cimera. Bueno, al fondo pues a yo, a Adi, todo aquello. Bueno, en eso no me voy a centrar. Pero lo que sí puedo decir es que ya lo primero que se ve ahí es Ollacar Izquierda. Detrás, Sarvil, el cabezón de Chaurí. Morche, Churregui, de nuevo aquí la peña chiquita, el colmillo de Esparaz. Este es el circo de Alancelay. Y vuelvo a repetir, que esto antes no se veía desde aquí. Y claro, la tristeza es que el incendio convierte a la vista cimera en algo pues mucho más potable. Allá, Ismendia. Venía ahí en el fondo la sierra de Satrustegui. Por supuesto ya se muestra enorme la sierra de Andía. Allí que están, pues, Marcasco, Mugaga, la Trinidad. Liturgoyen, Elimendi, la silla de montar. La foz de Burón o de Gembe, que se ve allí muy bien. De nuevo la peña de oro. Y allí, pues, ojito, dos de las perlas de la Sierra de Andía. El Cañón de Oganchea y el Barranco del Vioz. Eso ya es, vamos, palabras mayores. Y es que la vista es tremendísima. Claro, estoy a la tarde y hacia allí pues se ve como se ve. Si estuviese aquí a las 10 de la mañana, pues la vista mirando hacia allá sería grandiosa. Pero es lo que hay. Sigo moviéndome y allí, pues, recortan en silueta las troicas. Codes, Lazcua, Verástegui. Bueno, y allí sobre todo, pues, el pantano de Ayoz. Y claro, ahora los pantanitos en la Navarritud, pues, están tremendos. Bueno, eso y todo el labrantío, ¿eh? De los valles de Guesalaz y de Yerry, por supuesto. Y allí, recortando ya, Montejurra y Deyo, el castillo de Deyo, aquel se comunicaba con la Peña Grande. Todo el rollo de las Almenaras y todo eso. ¿Habéis visto? El Señor de los Anillos o El Retorno del Rey. Cuando encienden las antorchas, bueno, pues así se comunicaba la Navarritud. Claro, venían a tocarnos los cojones mucho desde el sur y al final, pues, nos los tocaron del todo. Es lo que hay. La historia está para contarla. Continúo girando y allá está Irurre con su peña. Y ahí enfrente, Girguillano, con el extremo meridional de la Sierra de Esparaz. Ojito, porque la Sierra de Esparaz llega hasta allí, ¿eh? Esto baja hasta Cirauqui. Que nadie se piense. La Sierra de Esparaz es larguísima. Continúo mirando hacia el sur y ahí debajo está Arguiñariz. Y más al fondo, pues, Señorío de Sarría, allí mismo. Ovanos, Puente de la Reina, por supuesto, Gares. El Valle de Baldizarve. Y allí, tremendas y horrendas, las canteras de la Sierra de Aráiz. Se ve la Peña de Unzue, la Peña del Abrigo. Y aquí enfrente, pues, la Sierra del Perdón, en su extremo occidental. Ahí se deja ver muy bien el despoblado de Ecollén. Y Ecollén es el punto más elevado. Y ahora es cuando ya, al fin, se muestra allí de perlas, de maravilla, de puta madre, la vieja Iruña. Allí está Pamplona con el Ori mandando al fondo. Aunque enseguida voy a ir ahí, a la Cubalga. Y aquello se va a ver muchísimo mejor. Gracias. Ya estoy aquí. Ahí se queda Esparaz. Y aquí aparece el hito cimero de la Cubalga. Y con él, de nuevo, una vista esplendorosa. Esplendorosa. No puede ser más bonito el circo de Arancelay. Con salinas ahí. Las dos peñas. La Sierra de Andía. Bueno, el caso es que ahora, como que se ha aclarado un poquito, ahora sí que se ve muy, muy, muy bien allí. Allí, el cañón de Obancha y sobre todo el cañón de Ubagua con Bendizelaya allí. O la Peñaldaya, allí a la izquierda. Y esto es nata para la vista, ¿eh? Es una preciosidad de panorámica. Porque ahora, lo que antes no se ha visto bien desde Esparaz, se va a ver de puta madre. Ahí debajo está el punto clave. El collado del Chaparral o de Ollacarizqueta, que es el monte que veis justo enfrente. Ahí se unen todos los caminos. El que viene de Izurzu, el que viene de Salinas, el que viene de Velasquain, el de Arguiñariz, porque la pista que estáis viendo ahí abajo es la que antes he dicho que va hasta Arguiñariz. Y al fondo, de nuevo, Sarvil, el cabezón. Y como por desgracia el incendio lo ha puesto tan a huevo, sigo bajando. Y ahora sí que se deja ver, vamos, de perlas todo el Valle de Chauri. Velasquain, Miraurreta, Ciriza. El propio Chauri, por supuesto. Bueno, y la Citi, y la Citi. Porque ahora Pamplona se deja ver allí de perlas con el Ori. El Ori manda, manda muchísimo. Ya digo que la vista que se observa desde aquí es chiripitiflautica. Chiripitiflautica. Antes era más jodido llegar a esto, pero las circunstancias mandan, así de claro. Y ahí de nuevo Arisdigorri y Ecoyen, el extremo occidental de la Sierra del Perdón. Y esta pista, pues a mí me va a venir de perlas, porque enlaza directamente con la que viene del collado del Chaparral, que es lo que veis ahí abajo. Bueno, ahora ya todo consiste en bajar por el camino hasta el Guiñariz, que es lo que veis ahí. Y por cierto, la luz deja que Garés y el resto de los pueblos de Valdizarbe se muestren de puta madre. Allí está San Martín de Añorbe y Eneriz y Adiós y Úcar y todos esos pueblos. Bueno, y la Peña de Unzue, que asoma allí con las canteras horrendas. Y creo que ya con esto y una última miradita a Esparaz, puedo dar por terminado este vídeo. Por cierto, aquel pueblo que se ve allí es guirguillano. Y ahí, al Guiñariz y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Gracias.